Descartan que en Cozumel se inicie con el cobro de impuestos para bicicletas y triciclos. La regidora presidenta de la Comisión en Seguridad Pública, Margarita Vázquez Barrios, habló sobre este tema que ha traído confusión entre la comunidad. Se probó una nueva ley de hacienda municipal, en la cual conserva y contempla los derechos de la ley de los municipios del estado de Quintana Roo. Esto no cambia ni modifica ningún derecho, ningún impuesto extra. Esto ya venía siendo y el cual no se aplica actualmente. Como ya expresó el presidente municipal, los mismos derechos y las mismas contribuciones que se han venido pagando los cozumeleños son los que se van a respetar. Ignoramos este rumor de dónde está saliendo, pero que la ciudadanía se sienta segura y confiada de que estos derechos no se van a aplicar. Asimismo, la regidora dijo que será responsabilidad del ciudadano que tenga un vehículo de ese tipo que quiera tenerlo al día para garantizar su patrimonio. Tú tienes esa responsabilidad como ciudadano o tal vez por tranquilidad de tener un registro y tener ubicada tu bicicleta, que mejor, pues con mucho gusto van a tener esa contribución y pues los que no, no es obligatorio. Finalmente mencionó que este mapa parte el control que lleva el área de tránsito de la policía donde piden a conductores de vehículos sin motor que los tengan con luces y medidas de seguridad para evitar accidentes. Nosotros nos preocupa y nos ocupa es que cuando manejan este tipo de bicicletas o vehículos que no tengan ningún motor, pues obviamente tengan las medidas de seguridad apropiadas y viales como son las luces, estén delanteras, traseras, que estén bien sus vehículos y que contemplen todas las medidas de seguridad adecuadas, la luz delantera y trasera, vuelvo a insistir, que es lo más importante y que obviamente sean, que se vea la bicicleta pues cuando oscurece y que obviamente respeten las medidas de seguridad adecuadas que se manejan cuando conducen. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!